Querría que escuchaseis con atención esta historia, más bien esta carta que encontré en el jardín del psiquiátrico de Barcelona, que dice así. Querido lector, esta carta la escribo antes de suicidarme. No puedo aguantarlo. No puedo soportar verlo cada noche, delante mío, disparando. Hace poco me aficioné a un programa llamado Textalout, aunque por internet, mejor dicho, por YouTube, se le conoce como Loquendo. Este tipo de usuarios utilizan este programa en vez de su voz para grabar vídeos. Pero lo que más me llamó la atención de este mundillo fue su mayoría de vídeos con el juego Grand Theft Auto San Andreas. Un juego muy antiguo y pasado de moda. Pero me agradaban esos vídeos a pesar de ser tan antiguos. Los convertían en películas, en series de televisión. Me puse a buscar horas y horas por YouTube, por Mediafire, por 4share, por cientos de webs. Pero seguía sin encontrar un link de descarga. Me fue imposible. Leí una noticia en la que Rockstar reunió a los mejores manejandos en la red para que borrasen los links del Grand Theft Auto San Andreas y si alguien osaba subir el juego, sería localizado y hackeado. Me pregunté por qué. Porque esta compañía, de golpe y porrazo, querían que este juego estuviese fuera de internet. Solamente podías conseguirlo comprándolo en la tienda, si es que lo encontrabas. Me puse a investigar por todos los chats, por foros y para mi sorpresa encontré mensajes relacionados con locura, suicidios, amnesia, lagunas. Pero posts donde explicaban explícitamente el porqué de estos acontecimientos habían sido borrados. Simplemente mencionaban casos de personas. Increíble. Aunque para mi no era suficiente. Durante meses estuve divagando, intentando encontrar la clave de toda esta locura que había sufrido internet. Pasaron cinco meses desde mi investigación, donde solo encontraba las mismas historias con recortes de periódico, donde describían la tragedia, hasta que me llegó un mensaje privado a mi canal de YouTube. Un mensaje que decía así. Sé quién eres, cuánto has investigado, sé cuánto sabes, sé qué es lo que buscas, yo te lo puedo proporcionar, pero aquí no hay nada seguro. Y abajo, un correo electrónico. Al principio me asusté. Estuve pensando horas y horas ese día. Pensando en quién cojones sería esa persona. Estaba claro que había estado siguiéndome. Siguiendo mis pasos. Me estaba espiando. Acosando, por decirlo de alguna manera. Pero la curiosidad fue lo que me hizo contactar con ese mail. Con esa persona. Con mi fuente de información que me llevaría a lo que he estado buscando todo este tiempo. Contacté con él. Ni siquiera charlamos durante un rato. Me escribió esto. Aquí tienes el link. De lo que buscas. Intenta no volverte loco. Entonces cerró su messenger y me bloqueó. ¿Qué habría en esa web? ¿Habría un link disponible en el Grand Theft Auto San Andreas? Porque al fin y al cabo, era lo que yo estaba buscando todo este tiempo. No lo dudé. Copié el enlace y lo puse en el navegador. Apreté intro y... Maldita sea. Estaba en una sección de la Deep Web. Ese sitio donde dicen que lo más oscuro del planeta se guarda ahí. Y bien guardado que estaba, mi juego. Mi Grand Theft Auto San Andreas. Al principio, mi mirada solo se dirigió al link. Pero al observar el fondo de la página, había una cara. Con una máscara. Tenía dos ojos rojos pintados por fuera. Y todo lo demás del fondo de la web eran manchas de sangre. En la descripción del link ponía... Link Grand Theft Auto San Andreas Loquendo de Lausher. ¿De Lausher? ¿Quién era ese tal Lausher? Me descargué el juego y antes de instalarlo, me dirigí a YouTube y puse en el buscador el nombre de Lausher. Arriba, el vídeo principal del usuario. Subido hace dos días. Abajo, una fila interminable de vídeos donde el título de cada uno de ellos llevaba la palabra muerte. Vídeo subido hace más de seis meses. Los dejé de lado, ya que pensé que no tendría nada que ver con este usuario que subió un vídeo hace dos días. Entré en su canal y de fondo vi la misma persona. Con esa máscara. Pero con los ojos negros y de fondo todo negro. Un vacío inmenso. Más de 200 vídeos de Grand Theft Auto San Andreas Loquendo. Increíble. Me pasé horas y horas. Cada vídeo que veía era más interesante. Me atrapaba más. En tan solo cuatro días me vi todos esos vídeos. Aprendí muchísimo sobre Loquendo y muchas modificaciones que se le pueden hacer al juego. A pesar de todos los posts del cura de suicidios que había leído, no podía aguantarme las ganas de jugar y grabar mis propias series. No entiendo cómo la gente se iba a suicidar con algo tan maravilloso. Así que me instalé el juego. Le hice unos pequeños retoques para empezar añadiendole modificaciones y cosas así. Lo primero que hice fue pasarme el juego en modo normal para saber la historia, para aprender cómo era el terreno y moverme mucho mejor en mis series. El juego me lo pasé en dos meses. Durante ese tiempo ese tal launcher había subido 12 vídeos. Increíble. Decidí que ya estaba preparado para hacer los míos propios. Además, llevaba dos meses jugando y no me había pasado nada. La única locura que había aquí era la de Rockstar quitando todos los linches de carga. Inicie misión. En modo crear misión. Donde te permitía hacer todo lo que quisieses. Estuve colocando objetos, colocando personajes. Cuando de repente, de lejos, detrás mío, se escuchó un lamento. Estremecedor. Se me puso la piel de gallina. Me giré rápidamente y el entorno se volvió algo lúgubre. Una niebla que nunca había visto en San Andreas. Tenía un tono rojizo, pero aún así me dejaba ver lo que había al fondo del todo. Una persona. Un personaje, mejor dicho. Un personaje que nunca había visto en el juego y que, por supuesto, yo jamás había modificado. Se seguía escuchando al fondo. Una respiración con algo de llanto. Tuve como dos minutos quieto, fijándome en aquella figura, que me sonaba de algo. Tenía una gabardina negra. La camisa blanca se le notaba por arriba. Y maldita sea, esa máscara. Esa máscara con los ojos negros pintados en ella. Era... era el Auser. Cogí de nuevo el mando e hice que avanzase mi personaje, cuando el Auser movió un poco la mano hacia su chaqueta. Cuanto más me acercaba, más la introducía en ella. A 20 metros de él, sacó una pistola. Me asusté bastante cuando lo hizo, pero... joder, pensé que era un juego. ¿Qué me iba a pasar? Puse la opción de andar y fui moviéndome poco a poco. La Auser iba levantando la mano poco a poco, apuntándose a sí mismo. Qué locura. ¿Qué iba a hacer con esa pistola? No eran normales estos movimientos en el juego. Cuando apenas estaba a 10 metros de él, cesó la respiración y los sollozos. Seguí avanzando hasta colocarme a 5 metros de él, cuando un grito estremecedor recorrió por todo. Y llegué a alcanzar abajo una frase que decía... Acabaré lo que empecé. Y... Blauser apretó el gatillo. La sangre de su cráneo llegó hasta mi pantalla. Cuando el Grand Theft Auto San Andreas se cerró. Con un mensaje de error. Estaba alucinando. No podía creer lo que había pasado ante mis ojos. No tendría que haber jugado. Intenté abrir el juego de inmediato, pero no me dejaba. Me daba error con el mensaje de... Ahora estoy ocupado. Investigó por las carpetas del juego. Todo estaba normal. No se había dañado ningún archivo. Pero había una carpeta nueva. Que ni siquiera había creado yo. Dentro había un archivo llamado lauxer.exe. Intenté borrarlo, pero me fue imposible. Intenté enviarle mensajes a lauxer de lo que había ocurrido. Pero jamás obtuve respuestas. Así que volví a los foros donde empezó todo. Abrí mi post explicando mi situación. Y que estaba desesperado por resolver lo que había pasado. Pero al minuto de abrir los posts me los borraban. Me baneaban en la web. No querían saber nada de ello. Ya un poco trastornado por lo que me había pasado. Me dirigí a YouTube. Y cliqué en uno de los vídeos que ponía muerte debajo del canal de lauxer. Concretamente al abrirlo leí bien el título que decía. La trágica muerte de lauxer. ¿Lauxer muerto? No podía ser. Una broma del mal gusto. Ya que en su canal seguían subiendo vídeos. Con la misma forma. Con la misma calidad. Los mismos toques detallados de su persona. Todos los vídeos de la trágica muerte de lauxer eran el mismo. El cementerio. Con el funeral. Alguien depravado lo grabó y lo subía a YouTube para demostrar que si era verdad su muerte. Y el vídeo se... se expandió como la pólvora. La tumba aún abierta. La gente despidiéndose a él. Era él. Era su cara. Era su funeral. Algo se retorció en mí. Mi cabeza daba vueltas. Me estaba volviendo loco. Cuando me decidí a hacer un pequeño vídeo preguntando el por qué seguían subiéndose vídeos a ese canal si lauxer estaba muerto, recibí un mensaje privado que decía así. Querido usuario de YouTube. Te suplico que dejes este tema. Que lo dejes descansar en paz. Nadie puede entrar en esa cuenta. Los mismos miembros del staff han intentado borrar sus vídeos y borrar la cuenta en numerosas ocasiones. Pero les ha sido imposible. Cuando lauxer creó sus series. Prometió y juró que jamás pararía hasta terminarlas. La gente que lo conocía sabía que lauxer siempre cumplía sus premisas. Lo que no esperaban es que las cumpliese hasta después de muerto. chau. 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 ¡Gracias por ver!